¿Qué es el polígono industrial o bulevar comercial? Estamos visitando hoy las obras de modernización de nuestro polígono industrial o bulevar comercial. Porque la idea de esta obra es convertir el polígono en un verdadero bulevar comercial. Esta es una obra que ha sido financiada con fondos europeos a través del IBACE. Es un presupuesto en torno a los 800.000 euros y que nos vamos a destinar sobre todo a mejorar la accesibilidad. Vamos a trabajar también mucho con el transporte público, tener un carril propio para el transporte público, para los taxis, para los autobuses, que permita también que la gente empiece a utilizar más el transporte público. Vamos a mejorar muchos aspectos de este bulevar comercial, aspectos tecnológicos, pero de todo quiero poner énfasis e interés en el aspecto. Vamos a mejorar todas las zonas ajardinadas, todos los taluds que dan a esta zona comercial van a estar ajardinados. Vamos a resaltar mucho el nombre de bulevar comercial Finestral de la localidad, porque creemos que aunque resaltaron más el nombre de la localidad y además porque hemos conseguido que Finestral ya sea una marca comercial por sí misma y tenemos que ponerlo en valor. Son unas obras que vamos a intentar ejecutar en lo que queda de año y los primeros meses del próximo año, tal como nos piden desde el IBACE, pero también pensando en molestar lo menos posible a la gran actividad comercial que tiene esta zona. Solo el año pasado pasaron más de 4 millones de personas por este bulevar y que por lo tanto merece una inversión de este calado y merece cambiar la imagen que tenemos. Es una forma también de agradecer la apuesta de la inversión privada, la apuesta de las marcas comerciales por haber elegido nuestro municipio frente a otros municipios de la zona. ¡Gracias!